Muy buenas, aquí Universales con las noticias frikis de hoy que en realidad ya sabéis que son de ayer. Hoy voy con un lanzamiento de esos para toda la familia. Se trata de El rescate de Ruby, una película protagonizada, y esto va a sonar raro, por Grant Gustin y su perra. En Marvel tenemos que Sidney Sweeney, a la que muchos conoceréis por Euphoria, ha firmado para formar parte del reparto de la película de Madame Web, otro de esos spin-off de Spider-Man que prepara Sony Pictures. De momento nos ha revelado qué papel interpretará. También se ha confirmado que Don Cheadle repetirá como James Rode, y puede que como máquina de guerra, en la serie de Invasión Secreta. Y como buen juego, tenemos nuevo traje para el videojuego Marvel's Avengers. Hoy toca otro para Spider-Man, esta vez inspirado en la película Avengers Infinity War. Recordad que Speedy es exclusivo de PlayStation. Para coleccionistas, Hot Toys ha anunciado también la figura de Gilgamesh, basada en la película Eternals. Para los fans de DC, confirman que The Batman llegará a HBO Max el 19 de abril. Eso sí, puntualizo, es noticia para Estados Unidos. Veremos cómo va la cosa para el resto de países. También ha revelado que James Gunn tendrá un cameo a la temporada 3 de la serie animada Harley Quinn, donde se interpretará a sí mismo haciendo de director de una película del padre de Batman. En cómics, el anime Blade Runner El Loto Negro tendrá continuación de la mano de Nancy Collins y Enid Balaam, y debutará el 1 de junio. Funko también anunció ayer cositas como estas, de Dragon Ball, Naruto, G.I. Joe, la WWE y Marvel. Y ya pasando a fricapuntes, James Perdomo, conocido por las escalofriantes aventuras de Sabrina, sustituye a una de las bajas recientes del reparto de ese spin-off de The Boys que se centra en una academia de superhéroes. También tenemos que Alexandra Daddario será una de las protagonistas de la serie que adapta a las novelas de las brujas de Mayfair. Netflix además prepara una serie de Kung Fu Panda para la que volverá Jack Black a poner voz al protagonista, y la serie The Essex Serpent, protagonizada por Tom Hiddleston y Claire Dents, se estrenará en Apple TV Plus el 13 de mayo. Ya en trailers os dejo en comentarios el de Pentaberate, la serie de Mike Myers para Netflix que llegará el 5 de mayo, y también el de la serie La Mujer del Viajero en el Tiempo, inspirada en el libro del mismo nombre, que llegará también en mayo a HBO Max. Y hasta aquí todo, os espero en el directo de Twitch a las 12, y nos vemos. ¡Gracias!